El crecimiento de la población aumenta día a día y también la tecnología. Su uso se ha vuelto algo común entre niños, jóvenes y adultos. Para que la tecnología sea más cómoda y fácil, se han diseñado equipos y tecnologías que facilitan nuestras labores diarias, desde aparatos electrodomésticos hasta complejos equipos industriales. También se han dispuesto instalaciones de antena de comunicación inalámbrica por telefonía celular. En el país existen 5.000 radiobases de telefonía móvil. Según establece la legislación, este tipo de antenas deben tener una altitud máxima de 40 a 90 metros de altura, dependiendo de la frecuencia. La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT, informa que al primer trimestre de la gestión 2018, existen 11.323.497 líneas móviles en el país. Los departamentos que registran la mayor concentración son La Paz, 29%, Santa Cruz, 28% y Cochabamba, 18%. A nivel nacional, se incrementó el primer trimestre del 2018 en un 6.8% respecto a la gestión 2017. En esta realidad, es inevitable vivir sin antenas en la ciudad. Sobre su concepto e importancia, nos habla el ingeniero Julio Andia Cordero, docente del área de Telecomunicaciones en la Universidad Evangélica Boliviana. Las antenas son elementos metálicos que convierten las señales eléctricas en señales electromagnéticas. Este efecto realmente está compuesto por componente eléctrico y magnético, que las ondas electromagnéticas viajan a través del espacio. Y esto también lleva un mensaje o datos o información a través de estas ondas electromagnéticas. ¿Estas señales electromagnéticas que emiten las antenas telefónicas, realmente hacen daño a la salud de aquellas personas que viven a su alrededor? Acudimos con la doctora Elizabeth Crespo, especialista en neurología, para aclarar esta duda. Tiene algunos efectos de riesgo, sí. Por ejemplo, hay dos tipos de radiaciones. Las radiaciones no ionizantes y las ionizantes. Las que son no ionizantes, por ejemplo, son las que están en el medio ambiente. La humedad, la tierra, el viento, las antenas, las que se habla. Y las que son ionizantes son las que estamos más expuestos directamente, como por ejemplo un rayos X, un escáner de un tomógrafo, hacer un estudio de sintiliografía ósea, que son estudios médicos que solicitamos a veces, que son ya exposiciones de radiación más directa. Las que son indirectas, que llamaríamos en este caso lo de las antenas, los celulares son radiaciones, pero no del nivel directo que tienen las radiaciones ionizantes, que a la larga sí pueden producir algunos efectos neurológicos y efectos deleterios en la salud. Es verdad, pero científicamente no está al 100% comprobado que directamente sea causa de un tumor. ¿Tumor? ¿Tumor? María Iyelca Oxa Ávila, estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Evangélica Boliviana, comentó al respecto el tema. Aparte de lo que hay radiación, también nos afecta a los seres humanos, porque los seres humanos tenemos carga, ya no son tan grandes, pero simplemente manejamos una carga eléctrica en nuestro cuerpo. Va que esto afecta a las cargas naturales que tenemos, con lo que son los iones de nuestras membranas. Va que afecta a estas membranas y no dejan que se desarrollen con normalidad y las van matando. Al hablar de las radiofrecuencias emitidas por las antenas, nos estamos refiriendo también a las ondas emitidas por los celulares, ya que son los receptores y emisores. Es verdad, cuando uno, por ejemplo, se va a acostar en la noche y duerme próximo o cerca a un celular, el solo hecho del brillo del celular, cuando todas las luces externas están apagadas y el brillo del celular puede causar dolores de cabeza. La exposición directa de las ondas magnéticas del celular hacia el oído próximo pueden causar alteraciones auditivas, dolores de cabeza, alteraciones visuales. O sea, son diferentes tipos de molestias que pueden ocasionar a largo plazo. No directamente, pero sí a largo plazo causan muchos efectos. Estudios del Comité Consultivo de la Organización Mundial de la Salud determinan que no se ha encontrado una relación causa-efecto entre las antenas de telefonía móvil. El estilo de vida de todos, nos incluimos, creo que ha cambiado mucho y deberíamos dar prioridad primero a la salud. Cuando uno no tiene salud, el resto no se puede hacer. Hasta para comer, tenemos que tener una hora de comida donde deje yo mi celular, no conteste porque es mi momento de alimentarme, de estar sentadas y concentrarme en lo que estoy comiendo, deglutiendo, digiriendo, viendo el sabor, si me gusta o no me gusta lo que estoy comiendo. Y no estar pendiente, estoy comiendo y estoy con el celular, no me estoy concentrando ni estoy haciendo una buena digestión. Descuidamos aspectos como la alimentación, llevamos un estilo de vida no saludable, estamos constantemente con el teléfono celular, sin saber lo dañinas que son sus ondas electromagnéticas para nuestro organismo. Creemos equivocadamente que son más peligrosas las ondas generadas por las grandes antenas de telefonía móvil. Peligro que no ha sido comprobado por la OMS. Deberíamos optar por estilos de vida más saludables que nos aseguren una vida longeva y sana. ¡Gracias!